Prisión permanente revisable para el acusado de asesinar y emparedar a María Isabel, una vendedora de la ONCE en Albacete. La decisión judicial se dicta después de que tras atentar a las declaraciones del acusado, testigos y profesionales, el jurado popular considerara demostrado que el procesado acabó con la vida de María Isabel de manera intencionada, abalanzándose sobre ella sin previo aviso y asfixiándola hasta provocarle la muerte. El procesado después envolvió el cadáver en unos plásticos y lo escondió tras un muro que construyó. El acusado se declaró culpable durante el juicio y confesó los hechos.